Vísperas, oración de la tarde. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Feliz quien ha escuchado la llamada. Feliz quien ha escuchado la llamada al pleno seguimiento del Maestro. Feliz porque Él, con su mirada, lo eligió como amigo y compañero. Feliz el que ha abrazado la pobreza, para llenar de Dios su vida toda, para servirlo a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Feliz el mensajero de verdades, que marcha por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Amén. Salmodia. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. Salmo 61. Dios, única esperanza del justo. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar. No vacilaré. ¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre, todos juntos, para derribarlo, como una pared que cede o a una tapia ruinosa? Solo piensan en derribarme de mi altura, y se complacen en la mentira. Con la boca bendicen, con el corazón maldicen. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar. No vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él. Desahogad ante Él vuestro corazón. Que Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo. Los nobles son apariencia. Todos juntos en la balanza subirían más leves que un soplo. No confiéis en la opresión. No pongáis ilusiones en el robo. Y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Dios ha dicho una cosa, y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder, y el Señor tiene la gracia. Que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Salvador. que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Salmo 66. Que todos los pueblos alaben al Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, a tus caminos, todos los pueblos su salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. Todo fue creado por Él y para Él. Cántico, himno a Cristo, primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Lectura breve Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Responsorio breve El Señor es justo y ama la justicia. El Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. El Señor es justo y ama la justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es justo y ama la justicia. Cántico evangélico. Vosotros, los que lo habéis dejado todo y me habéis seguido, recibiréis cien veces más y heredaréis la vida eterna. Cántico de María. Alegría del alma en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros, los que lo habéis dejado todo y me habéis seguido, recibiréis cien veces más y heredaréis la vida eterna. Preces. Pidamos a Dios Padre, fuente de toda santidad, que con la intención y el ejemplo de los santos nos ayude y digamos, haz que seamos santos porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que has querido que nos llamemos y seamos hijos tuyos, haz que la iglesia santa, extendida por los confines de la tierra, cante tus grandezas. Haz que seamos santos porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que deseas que vivamos de una manera digna, buscando siempre tu beneplácito, ayúdanos a dar fruto de buenas obras. Haz que seamos santos porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que nos reconciliaste contigo por medio de Cristo, guárdanos en tu nombre para que todos seamos uno. Haz que seamos santos porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que nos convoques al banquete de tu reino. Haz que comiendo el pan que ha bajado del cielo, alcancemos la perfección del amor. Haz que seamos santos porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, perdona a los pecadores sus delitos y admite a los difuntos en tu reino para que puedan contemplar tu rostro. Haz que seamos santos porque tú, Señor, eres santo. Porque nos llamamos y somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, tú que inspiraste a San Antonio Abad el deseo de retirarse al desierto para servirte allí con una vida admirable, haz que por su intercesión tengamos la fuerza de renunciar a todo lo que nos separe de ti y sepamos amarte por encima de todo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.